Si quieres que se, amo y me quieres, debes creer, ella es de lindame, porque ella es, ella te va a complacer, no te asustes, te va a hacer tomar, un recuerdo, que te va a gustar, la receta es, pero te creyó inglés, es mi bien, tu bailarás, tu traje, el baño, si vida te hará, luchando, muy peludo, tu que harás, que me linda te hará, tu la te vas, siempre muy feliz, y no te asustes, te va a hacer tomar, la receta es, pero te creyó inglés, somos pelos, ya no llego, pelos, cuarenta y feliz, pero, alquiler convertido en chano, así, yo descansaré, ¡Suscríbete al canal!